Me gustaría compartirles algo muy importante, comentarles que hemos llegado a un acuerdo con los jugadores que integran la Selección Nacional de México sobre los premios deportivos y sobre el uso de su imagen, un acuerdo que prevalecerá hasta el Mundial del 2022 y por este medio quiero agradecer a cada uno de los jugadores que hicieron posible este acuerdo, especialmente a los capitanes porque se sientan las bases de colaboración entre la federación y los integrantes de la Selección Nacional de México, bases muy importantes para el desarrollo de nuestro fútbol. Enhorabuena por este acuerdo, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Y bueno, sin más preámbulo quisiera decirles que me da muchísimo gusto presentar oficialmente a Gerardo Torrado como el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. No es novedad para ustedes, pero hoy es su presentación oficial. Es muy importante para nosotros que haya sido un acuerdo que se firme en el primer año de este periodo rumbo al Mundial del 2022. Es muy importante también para nosotros la colaboración y en qué consiste básicamente premios deportivos y el uso de la imagen de los jugadores. Demasiado importante, porque nos permite colaborar de manera mucho más armónica y porque nos permite también sentar bases de colaboración que seguramente servirán a futuras generaciones. Por eso decía, bueno, enhorabuena por eso y nuestra gratitud para todo el equipo que colaboró y lo hizo posible, especialmente para los capitanes. Para mí es un orgullo poder estar en la federación. Desde que llegué ha sido un gran crecimiento, un gran aprendizaje. Y hoy me estoy rodeando de gente capaz, con experiencia y con una ilusión tremenda de poder hacer cosas importantes por el fútbol mexicano, en este sentido, por la selección. Bueno, a ver, el objetivo principal es calificar sin sobresaltos a Qatar, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos en mente. Y en todas las competiciones oficiales que nos presentemos, ser protagonistas y buscar ser campeones, ¿no? O estar dentro de los medalleros, en su caso. Seguir desarrollando a todos los futbolistas jóvenes que estén con nosotros en las elecciones. De alguna forma, para que podamos brindarles todas las herramientas para que desarrollen todo su potencial y tengamos a los mejores jugadores. Y las puertas de la selección siempre están abiertas para todos los jugadores, ¿no? Entonces, tenemos una gran posibilidad de tener un equipo mucho más fuerte con la incorporación de los jugadores que no pudieron asistir en este verano. Bueno, la ilusión de estar en el Mundial y estar en el Top 8 es... Siempre ha sido algo que desde que acabó el Mundial de Rusia lo tenemos en mente. Y cómo lo vamos a trabajar para conseguirlo es lo que tenemos que hacer durante todos estos cuatro años para ir consiguiendo objetivo tras objetivo que nos acerque a ese objetivo final, que es estar dentro del Top 8. El impacto que tiene es... A ver, tuvimos experiencias el proceso pasado y en algunos momentos previo al Mundial no se habían arreglado los premios, ¿no? Entonces, generó un desgaste importante y muchas veces perdió el enfoque, que el enfoque más importante que tiene que haber en selecciones es la cancha, y estar meramente enfocados en lo deportivo. Entonces, con este pacto, con este acuerdo, estaremos 100% enfocados a lo deportivo, que es en lo que nos tenemos que enfocar, en lo que nos tenemos que ocupar para estar al 100% y la verdad es que es un gran logro, ¿no?